Así es, muy contentos de arrancar muchísimas obras, muchísimo trabajo, gracias a Dios nos está yendo cada vez mejor aquí en la administración y pues eso, ahora sí que surgen pues nuevo trabajo por entregar, por mostrar, por decirle a la ciudadanía que estamos trabajando y nos está yendo muy bien. La próxima semana vamos a entregar dos obras de calles de concreto hidráulico en la comunidad de San Carlos, pues son dos, ahora sí que vialidades que nos habían estado solicitando mucho, toda vez que pues una tiene que ver con la entrada principal a una institución educativa y otra en otro sector también de ahí de la comunidad de San Carlos, entonces vamos a hacer entrega de esas dos obras a la par de que andamos trabajando ya todo un circuito en la reparación y rehabilitación de calles, la idea es dejarlas pues muy listas, ¿verdad? Para la ciudadanía tenían muchos baches, sé que falta muchísimo por hacer y muchas calles por rehabilitar, no solo en San Carlos sino en todas las comunidades del municipio, pero estamos avanzando, estamos iniciando un circuito ahí también en San Carlos, a la par de esas actividades que traemos, pues bueno también te puedo contar que traemos en Divisadero, un arranque de obra que vamos a hacer también, que ya inició, que me da mucho orgullo decirlo, que es en coordinación con Ciudadanos, esto tiene que ver con la rehabilitación de la entrada a un panteón, al panteón del que se encuentra ubicado en Divisadero, pero que da servicio pues a Palestina, a Muralla, a San Vicente, a Potasa, entonces tuvimos a bien tener una reunión ahí con Ciudadanos, líderes de esas comunidades, Presidentes de Comisariado, Ciudadanos que están listos para ayudarnos e hicimos muy buena mancuerna, estamos trabajando por rehabilitar, se tuvo por ahí la donación de un espacio, de un terreno que está a un costado, anteriormente en ese panteón únicamente había una sola vialidad, aparte de las condiciones en las que está pésimas, hoy con la donación de ese 3 metros más, se hace doble carril y estamos rehabilitando la calle para el acceso, obviamente vamos a tener ahí varias modificaciones también dentro del panteón, una techumbre, los baños que también vamos a rehabilitar, eso es ahí en Divisadero y que le da servicio a todas esas comunidades, traemos también la rehabilitación de la entrada a la comunidad del orégano, una bajada que como todos sabemos, cada que llueve y cada que hay crecientes, pues tiene ahí sus daños, vamos a vaciar concreto hidráulico, vamos a hacerlo que esté muy funcional para el acceso a esa comunidad. Traemos también por ahí la rehabilitación de un parque en Palmira, un parque que está abandonado completamente, va a funcionar como un parque de juegos para los niños, pero también un área va a ser un parque de fútbol, para que tengan ahí un espacio nuestros jóvenes de ir y jugar este deporte. Traemos también durante la semana que entra o la que sigue, la firma de este trámite que traemos con el Insus en la comunidad del ejido Balcones, vienen, ya anteriormente vinieron, se elaboraron expedientes con toda la ciudadanía que tuvo bien acudir para regularizar lo que es su propiedad, se llevaron expedientes, ya está ahora sí que protocolizado con los notarios públicos, nos regresan ahorita el contrato, lo vamos a firmar nosotros, lo va a firmar la ciudadanía y esto pues ya el siguiente paso es llevarlo al Catastro del Estado para continuar luego con la conclusión de lo que es las escrituras que vamos a entregar ahí en ese sector de Nuevo Balcones. Traemos también en este mes la visita de la Asociación de Historiadores y Cronistas del Estado de Coahuila, levantamos la mano para ser sede de esa asociación y vienen y nos visitan 21 y 22, los vamos a tener aquí con nosotros, les vamos a indicar pues nuestra historia, una ruta de la historia de aquí de Jiménez y pues vamos a darles nosotros la bienvenida. Traemos también en el tema de obras públicas y de cimas unas ampliaciones de red que estamos haciendo en el sector de la cascajera, le nombramos todos ahí en San Carlos, también un sector que requiere muchísima atención de parte de la administración y pues ya empezamos, ¿verdad? Todo eso traemos ahorita trabajando aquí en la administración. Gracias. Gracias. Gracias.